¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo un video muy diferente a lo que normalmente hago aquí en mi canal de YouTube. Pero es muy especial para mí, sinceramente. Entonces, pues, lo quise hacer este video. No pensaba hacerlo porque, pues, yo quería grabar literal, haciendo todo el vestuario. Y como que hacerles como un tipo vlog y así, de qué pasó, los resultados y todo el pedo. Pero, pues, no. Yo no creía tanto en mí, o no sé. Vean, hoy no me salió. Tengo una cara en mi granote, de verdad. Una película de terror, una disculpa. Dios me odia, yo creo, porque yo siempre les digo, miren, mi carita lisita, casi no me sale nada. Y ¡TRAS! Me puso esto de tanto burlarme de la señora Mio Masol Domínguez. Pero, pues, ni modo. Les decía de que yo, mi personaje de drag, que yo les he dicho que vayan y me sigan. Que es arroba Motomami Butera, que yo me llamo Genis Butera. En drag, pues, entré a mi primer concurso, que la verdad es que estaba así, demasiado nervioso. A mí me habían puesto de que en una historia, que a quién quieren ver en el concurso. Y me pusieron a mí, y me etiquetaron, y yo nomás de verme ahí, y yo temblando, y ni siquiera estaba. Pero, pues, me dieron el pase directo, o sea, sin mandar audición ni nada. Yo dije, pues, vamos a entrar, vamos a ver de qué estoy hecho, vamos a ver qué tal, qué tal todo este pedo. Porque, pues, yo, la ansiedad me carcome por todos lados. Ustedes saben que yo puedo ser así, aquí con los videos. Y yo así soy siempre, pero como les he dicho, con las personas más cercanas a mí, o con las que más le tengo confianza. Porque siento que luego, con gente que no conozco, yo me hago muy chiquito, me da mucho miedo la gente. Pero, pues, es un concurso virtual, digital. Dije, entonces, ¿qué puedes ir, hermano? Entonces, pues, me animé a entrar. Y, pues, ahí van a estar todo en Instagram, por si quieren ir a ver todas las demás concursantes también, todo el trabajo que entregaron. Pero, pues, yo les voy a estar hablando desde lo que yo viví, cómo me fue en mi capítulo. Que lo gané, gané mi capítulo. Entonces, estoy muy emocionado, y por eso quise animarme a hacer este video. Aquí mismo les voy a estar dejando, tanto el video pasarela que hice, para que se esperen al final. También les voy a estar dejando el pedacito de las críticas que me dieron las jueces. Que yo quedé así, literalmente, no hubo ninguna crítica mala. Entonces, pues, vamos viendo. Los envíos están en mi Instagram, que es arroba leonelgrandebotera. Y en mi Instagram, la que quedará, que es motomaybotera. Y, pues, sí, vamos a empezar con este video. Hola, mi nombre es Ami. Amistad es amigo. Me buscan, me encuentran. Y, pues, bueno, voy a tratar de no alargar tanto esta plática. Porque, pues, igual las críticas son como 7 minutos. El video, todos los minutos. Entonces, no quiero que se haga tan largo esto. Pero, pues, vamos a empezar. ¿Qué pedo con el concurso? Me eligieron y todo el pedo. Este, para las personas que siguen el drag o que siguen, han seguido los concursos de drag aquí en YouTube. Tipo, la más draga y todo ese pedo. Supieron que hubo un concurso como tipo, tomado mi dinerita en este transcurso de la pandemia. Pues, este concurso es muy parecido. Muy toma mi dinerita, literal, por equipos. Una categoría para cada equipo. Y solamente pasa dos personas. Una que gana, otra persona. Y, pues, así. O sea, van pasando a la semifinal y luego a la final. No sé, me sentía muy extraño porque yo sentía... Yo sé que me la tengo que creer, pero yo me siento como que muy pequeñito todavía en este pedo del drag. No debería ser así, güey. Porque yo, ahorita, yo me maquillo yo solo. Yo me peino yo solo. Yo me coso yo solo. Todas mis ideas salen de esta cabecita tonta. Entonces, yo me edito solo. Yo me tomo las fotos casi siempre solo. Entonces, verdaderamente, muy, 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 muy demás. Pero, pues, me tocó la categoría que, como ya pudieron ver en el título, creo que la puse que fue Amarillo Otoño. Hubieron también Azul Invierno, Rojo Primavera y así, pues, o sea. Pero a mí me tocó el Amarillo Otoño. Me tocó el último capítulo de los cuatro. Que, verdaderamente, al principio sí dije, ay, no, hasta el final. Y yo así, esperando, pues, para que me hicieran las críticas para ver si había podido pasar a la siguiente etapa. Pero creo que estuvo muy bien. Muy, muy, muy bien que me dejaran el final. Porque, como que siento que... Así que, habiendo el contenido de todas las demás, también me pudieron criticar a mí de otra forma distinta. Como si me hubieran criticado en un primer capítulo, ¿saben? Entonces, pues, ya. Me tocó el Amarillo Otoño. Y, verdaderamente, yo dije, ay, no, ¿por qué me tocó ese? Pero dije, pues, igual lo voy a hacer. El Amarillo es un color muy bonito. Pero, pues, siento que no va con mi drag. Pero, aún así, yo supe, más o menos, como qué hacer. Y aquí van a estar apareciendo fotos como de que todo el proceso. Así, mientras yo voy a estar hablando, para que ustedes estén viendo todo el pedo. Lo primero que pensé, y de hecho, antes de que me dieran la categoría, yo estaba pensando, ojalá sea algo como de pintura, sea algo como de artistas o algo así el pedo, para hacer una obra de Remedios Varo, que es Mujer saliendo del psicoanalista. Yo tenía esa idea en mi cabeza tonta. Yo dije, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Yo dije, ojalá me toque alguna categoría libre que me permita hacer eso. Pues, me tocó un, entre comillas, libre, porque, pues, solamente era utilizar el Amarillo, que se viera otoñar el pedo, pero, pues, podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, pues, sí me basé en esta obra de Remedios Varo, pero, la misma vez, me basé también, tipo, en un poco María Antonieta, probándole como que un poquito más, como, más actual, más yo. Porque, pues, literal, es un vestido, un putoncísimo, así de que, mini falda, pero, pues, con corset, con esas cosas que, en las caderas, que me hace ver más zampón, con una falda, una cola grande, con guantes, con una peluca muy estructurada, que verdaderamente, mi idea era un poquito diferente, pero me quedó ese peinado, que, obviamente, pues, yo lo hice y me encantó. Sinceramente, siento que le agregó muchísimo calidad, tanto a las fotos, como a mi video. Entonces, yo quedé encantado con esa peluca. Y, pues, aparte, era la primera vez que la usaba. Entonces, muy, muy, muy padre, la verdad. Y, a pesar de que estaba así, grandísima, yo la sentía muy cómoda en la cabeza. La verdad, yo andaba así como si nada, con esa peluca. Entonces, pues, más o menos, esa fue mi idea de lo que yo quería hacer. Pues, ya de que nos dieron 11 días para preparar todo, que... Pueden decir, ah, son bastantitos días, pero es una película de terror. Al menos yo que me hice mi vestuario. Yo tardé más de una semana haciendo ese vestuario. Luego, pues, para tomarme las fotos. Luego para grabar todas las tomas del video. Luego para editar. Y luego tenía que mandar todo. O sea, de verdad, era una película de terror. Yo ya estaba así, de que me estaba muy endérrimo, ya del estrés, de que no dormía bien y todo el pedo. Pero, pues, se salió. Se sacó el material. Y, pues, muy emocionado. Porque, pues, obviamente ya me dieron el gane. Aparte, me dijeron que fui el participante de todos, de todos, todos los capítulos con el mayor puntaje. Entonces, no sé, como que me sentí extraño. Porque yo, o sea, yo creo que todos me decían, es que vas a ganar, es que vas a ganar. A las personas a las que les enseñé. O sea, que son mis amigos más cercanos. Que les enseñé como que muchísimo antes de que saliera el capítulo. Me decían, es que vas a ganar. Aún nací sin ver a todas las demás. Y yo dije, ay, será, será. Y si no paso y si no paso. Pero, pues, vean. Entonces, pues, muy emocionado. A continuación les voy a estar dejando tanto mis fotos. Que fueron las dos que elegí. Que fue la de rostro. La de cuerpo completo. Mi video. Y, a continuación, las críticas. Y, a continuación, las críticas. Como que, todo es mi pelo. Que es madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Una rosa lejir. Una vela lejir. De madrugada, de madrugada, de madrugada. De madrugada, de madrugada, de madrugada. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Vamos a continuar con nuestra siguiente participante Y ella es Genis Butera Vamos a empezar ahora con Con la Gaya Con Gaya, sí Para no robarle lo que decimos Me encantó este video Fue mi video favorito Me encantó mucho La edición Todo me encantó La peluca, el vestuario La canción Todo O sea, no tengo nada malo que decir de este video Me encantó Siento que es lo que quería ver En toda la competencia Un video así Y ya es todo Muchas gracias por entregar este material Me encantó todo Ella concisa Ella dijo Vamos a decir esto Me encantó Que ahorita dijo No me dejaron decir nada Y ahora Me encantó Basta Listo Bye Ok Vamos con Rebeca Hola Genis Amé totalmente todo Siento que es lo que yo estaba pidiéndoles Desde el capítulo 1 a todas Al decir Al decir que solamente Hicieran un video De pasarela O como sea libre Pero yo quería que hubiera Este tipo de matices Este tipo de historia Este tipo de De que se vea su maquillaje De que se vea su vestuario De que se vea la categoría De que se vea La pela Que se vea todo totalmente Y no encontrar Y no encontrar Algún defecto Porque Muy buenas las dos fotos No tengo nada que decir Si me pudiera parar Me pararía Pero no puedo Y Un excelente manejo De la canción Del cuerpo Todo Para mí Felicidades En todos 555 Felicidades Me encantó todo Ok Muchas gracias Rebe Ahora continuamos Con Atenea La baby La sugar baby De Santa Bueno Genis Butera Pues tengo Cosas buenas Que decir La verdad Las fotos Y el video Fueron de gran calidad Tu peluca Tu maquillaje Tu vestuario Estaban Preciosos La verdad Bebé Ella dijo Yo Vengo A competir Y si voy a competir Lo voy a hacer De la mejor manera Las fotos Las fotos El close up Me encantó Joya La verdad Está muy bien pensado Está muy bien grabado Está La edición Está preciosa La musicalidad Del video Está fabuloso La verdad Creo que Tienes muy buenas ideas Y sabes aterrizarlas Muy bien El video Fue mi favorito De toda la temporada La verdad Siento que fue Un video Que Realmente Tuvo Trabajo Detrás De pensar En la creatividad De lo que ibas a hacer De Tomarte el tiempo Necesario Para grabarlo Las veces que fueran Hasta que saliera Como tú querías Realmente La edición Hay veces que Por más que grabes bien La edición Lo arruina En este caso La edición Lo elevó Muchísimo O sea Realmente Te ves fabulosa Yo te aplaudo Bebé Y sin guante Y Me pongo de pie Porque Realmente siento Que entregaste El mejor trabajo De toda la temporada La verdad Y ni modo Que soporten las demás Y ya es todo Me encanta Ok Ok Si Si Y si Por dos a todo Dije a la gaya Yo creo que No esperaba menos de ella La verdad Siempre ha sido Una Artista Increíble Desde sus maquillajes De cara blanca Hasta sus nuevos maquillajes Que se hace ahora Creo que es una artista Muy redonda Sabe perfectamente Quien es su personaje Y que es lo que quiere mostrar Su maquillaje Impecable No hay nada Que le pueda decir Está mal O se puede mejorar Creo que todo En general Se puede mejorar Pero Yo viendo esto Es un 10 de 10 Para mi Ese rostro Completamente Se ve El difuminado Increíble El rostro O sea No parece que Me gusta mucho Cuando un maquillaje No parece Que lo hiciste Exagerado Y aun así Se ve increíble Sabes O sea Como que Que parece que nomás Se puso rimel Y ya Y aun así Se ve algo Increíble Entonces Me encanta eso Me encantó La peluca Está De morirse O sea Es Es increíble De la peluquería El detalle El aretito Me encantó La máscara Que tiene aquí Como de conejo Bueno yo le vi Cara de conejo Pero tiene una máscara Aquí que va desde el corset Las caderas Muy renacentistas Pero no se ve anticuado Se ve moderno Creo que O sea Es que todo Todo está Increíble Me encanta Como le incluiste El otoño Con tu canastita De flores Hubo un momento En el video Donde te pusiste Las hojas de otoño En la cabeza Ese detalle De las hojas También me encantó Me hubiera encantado Verlo en las fotos También Pero Tampoco me hicieron falta Entonces Está Todo perfecto El forrado De las botas Está 10 de 10 Parece que fueran Las botas amarillas Compradas Me encantan Los guantes Me encanta Que todo le queda A su tallaje Y me encanta Que todo se lo haya hecho Ella Porque todo se hace Ella El video Increíble En cuanto a producción No tengo nada Que decir Para ese video Bueno Si Una sola cosita Nada más Como para decir algo Las escenas Donde sales Acostada En la tela amarilla Me hubiera gustado Que fueran Completamente rectas Porque te ves así Entonces Creo que Solo Ese detallito En el video Es lo único Que podría Juzgarte Pero En general Me gustó Todo Me encantó La foto De la Rosalía Que le rezas A la patrona Eh Si Todo Me encantó 10 de 10 De Larry Faster Reina Todo que ver Si La verdad Muy buen Muy buen video Muy buen Muy buen Y muy buen Concepto Todo Creo que es De las Participantes Que más Han demostrado Quienes son Me encantó Me encantó Ok Vamos con nuestra Última Pues bueno Esto fue todo Por el video De hoy Pónganme acá abajo Que piensan De verdad No sé De verdad Siento que Ha avanzado mucho En todo este pedo Y esto Que este concurso Me ha dado Como que un Más que nada Porque Ay Quiero ganar el premio Que quiero ganar el dinero Verdaderamente Yo siento que Lo estoy poniendo Muy de lado Sino que me está haciendo Como que salir De mi zona de confort Y poder dar Algo Muchísimo más Que yo sé Que puedo dar Pero obviamente Adaptándolo Totalmente a mi drag O sea Yo sé que hice Algo muy diferente A lo que suelo hacer Pero a la vez Se ve Mi personaje Mi personaje Está ahí Y pues las cosas Me lo dijeron Si ustedes llevan las críticas Pues ahí me lo dijeron Entonces pues Muy feliz de todo Ya me dieron Mi categoría Para la semifinal Así que esperen video Si Llego a grabar Pedacitos Cociendo mi vestuario Más o menos Viendo que pedo con esto El detrás de cámaras No sé Del video o algo Se los voy a subir Para las personas Que les interesen Las personas que están aquí De verdad Muchísimas gracias Yo lo agradezco muchísimo Los quiero mucho Entonces pues sí Esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Todo lo que entregué Que es muy importante Para mí Y pues sí No se olviden de suscribirse Que le den like Y no se olviden de dejar apretar Para que YouTube Les olvide Cuando les lleve un nuevo video Síganme en mi Instagram Que es Y en mi Instagram De maquillajadra Que es Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye